Por el lado derecho se alienta el jugador de Aguilas Blancas y después Eduardo Marima alcanza a hacer el contacto en la cadera de Julio César Hurtado para detenerlo en la llave 3 Y Cajiga también otra vez, eh Qué velocidad de Cajiga para llegar y campear Ahí está apareciendo de Morazón, es la que va a jugar Bien respetos para el Manuel Cajiga y la llave 3, entonces el primer gol Pobre gol directo para algunos campos y de allá va por el centro se va a quedar en la llave 1 De manera intensa ha iniciado esta segunda mitad para el equipo de los Moros Blancos que está ya a la puerta de una anotación para retomar la ventaja 10 por 7 es el marcador y bueno parece que es cuestión de tiempo para que los Moros Blancos lleguen nuevamente a los Diabonales Como que se toca para una carreo de Alejandro García que es la propia que es el mito ocho hermano Y asegurar la boda, correrla y Alejandro de nuestro equipo va a quedar con él Es una situación cerrada la que presenta aquí Moros Blancos Si, ¿te has escuchado? Bueno, pues parecía muy seguro Lo estaban esperando todos Lo estaban esperando, se debe pintar el que está dando Choa 9 Es que parece Coach, su mejor opinión no había por qué intentaron un desafío ahí era directo con Alejandro García perdieron los tiempos ahí La base de Zapatina era la defensiva era la defensiva la segunda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!